El gobierno de Marcos Teurel Cotero desde este momento se puede considerar como uno de los peores que ha tenido el municipio de Coatzacoalcos, pues la escasa obra pública y los escándalos en los que se vio inmersa la actual administración dejó mucho que desear a la ciudadanía porteña. Basta con señalar que la misma población ha denominado a Marcos Teurel como el alcalde de Las Canchitas. En donde dicho sea de paso, muchas de ellas no cumplen con las especificaciones adecuadas para poder realizar el fútbol. Asimismo, fue muy conocido el maltrato que dio el edil porteño a contratistas locales, y es que trascendieron las palabras altisonantes y las amenazas que aplicó llegando casi a la violencia física. Calles llenas de basura y baches es el paisaje que diariamente los porteños ven con impotencia y tristeza, pues saben que esto ha alejado las inversiones que en el gobierno de Teurel fueron prácticamente nulas. También es importante señalar que la zona rural de Coatzacoalcos fue prácticamente olvidada, pues mientras que muchos habitantes del ejido Francisco Villa solicitaban vías de comunicación, se optó por construir un parque jurásico. Por otra parte, lamentablemente la ciudad se vio exhibida a nivel internacional, pues cabe recordar que en los festejos del carnaval de este año se anunció con bombo y platillo la presentación del reconocido cantante Enrique Iglesias, lo cual fue completamente falso, y fue el mismo intérprete español quien lo dio a conocer a través de las redes sociales. Misma situación pasó con el cantante colombiano Juan. De igual forma, el distanciamiento que tiene con el exsecretario de Obras Públicas, socio y amigo Marco Anaya, quien 20 días antes de terminado el actual gobierno porteño, renunció. Lamentablemente su cuerpo edílico no estuvo unido del todo, pues la comuna que lo acompañó en estos tres años estuvo enfrentada, pues es importante recordar que el mismo Cabildo no le autorizó los estados financieros del año 2012, por lo cual ha sido llamado por parte de la legislatura estatal para subsanar esta y otras observaciones más, las cuales si no cumple, podría ser condenado a prisión. El presidente local de la Cámara Nacional del Comercio, Esteban Enríquez España, en donde expresó que el ayuntamiento mantiene un adeudo con algunos agremiados. Es así como Coatzacoalcos está viviendo los últimos días de una pésima administración municipal, un ayuntamiento que tuvo muchas expectativas. Y hoy concluye en lo más penoso que la ciudadanía porteña recuerde. Cabe hacer mención que lamentablemente esta administración ha cerrado esta última etapa con el adeudo del aguinaldo a trabajadores del ayuntamiento. Y a raíz de ello salieron a la luz diversos mensajes en donde solicitaban al municipio el pago de esta prestación, bautizándoles como las marcomantas. Mención aparte merece las críticas que ha tenido la construcción de la Plaza del Espíritu Santo, en donde al centro de la misma se enseñó a una enorme paloma blanca, el cual ha sido objeto de molestias, pues en lugar de destinar ese recurso a obras indispensables como bachó y alumbrado público, se destina a la construcción de este tipo de obras.